estamos en noruega en un país nórdico y en este momento nos encontramos muy al norte en el continente europeo además que yo necesite vestirme así con botas muy gruesas guantes y gorro significa que nos encontramos en el círculo polar ártico y este país es famoso por sus pueblos que se encuentran en la orilla del mar y en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a visitar varios pueblos de noruega pueblos típicos que de hecho esos son los pueblos pescadores y justo tengo uno detrás mía la peculiaridad que tienen estos pueblos es que justo están construidos al lado del mar y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a conocer varios y vamos a ver algunas curiosidades de estos pueblos y ahora nos encontramos en un pueblo muy típico de noruega y porque sabemos esto bueno primero porque las casas que estamos viendo son de color rojo y además que las casas están construidas cerca del mar no normalmente como en un pueblo normal que todo el mundo conoce es que las casas están construidas en la tierra como por ejemplo esta ellos dijeron que no nosotros queremos ser diferentes y entonces lo que hicieron primero fue poner una base de madera y después la casa y eso se debe a que cuando llega la marea pues de preferencia que nos inunde la casa además que esas casas son de casas de pescadores o sea lo que pasa es que cuando el señor después todo el día que ha pescado lo que hace es que estaciona su barco cerca de la casa y nada más se suba a esas escaleras y listo llegó a su casa eso sí es muy típico de noruega miren en este momento hemos encontrado un camino para llegar a la casa de los pescadores así que nos vamos a acercar para conocerla miren típica casa de madera de todos los países nórdicos se escucha que es de madera y además roja eso significa que es de noruega a ver vamos a dar la vuelta y de repente nos encontramos en el balcón de la casa de los pescadores además de que tenemos una vista espectacular yo escuchar las olas del océano a mí me da mucha tranquilidad y que precioso está esto o sea, aquí al lado del mar lo que tenemos es un garaje no de coche sino de barcos o sea, miren, aquí hay como yo veo cuatro, pero yo creo que fácilmente caben seis aquí a ver, voy a entrar un poquito oye, estas son muy antiguas, eh que bonito además, miren, aquí tenemos todo tipo de herramientas para la pesca esto podría ser un buen museo, eh la verdad el barco allí flotando arriba y también en Noruega, en sus pueblos, nos encontramos con baños artesanales miren, que a ver, no sé si realmente es muy recomendable porque miren, en Rumanía sí hace frío en invierno pero yo creo que aquí, o sea, no sé, yo creo que me aguanto mejor en todo el invierno para no tener que ir al baño allá afuera la verdad y estos soportes de madera para lo que realmente sirven es para colgar el pescado o sea, todo el techo que estamos viendo en este momento todo eso, lo que pasa es que cuelgan el pescado para que se seque ahora, lamentablemente, no llegamos en la mejor época porque en este momento nos encontramos en otoño cuando se cuelga realmente el pescado es en verano pero miren, vamos a ir a un lugar donde realmente vamos a poder verlos y ahora nos encontramos en una tienda donde realmente podemos ver cómo se ve el pescado seco miren este que tenemos aquí realmente no está listo para comerse aunque sí, algunos noruegos lo prefieren así pero también, si quieres como luego luego dar una probadita aquí tenemos un snack chiquito además inclusive dice que es del Ártico de hecho, este pescado que estamos viendo aquí en muchas presentaciones lo tenemos acá de este lado miren, qué gigantesco pescado tenemos aquí y este es el bacalao miren, inclusive dicen allá en español y todo esto es, te puedo llevar un souvenir de Noruega y ahora ahora nos encontramos en un pueblo que se llama Reine bueno, a ver, no sé si realmente se pronuncia así en noruego pero yo diría como se escribe, así se pronuncia según yo pero miren, según los noruegos este es el pueblo más bonito de toda Noruega para mí, todos los pueblos que hemos visto hasta este momento me parecen muy bonitos pero miren, lo que vamos a hacer en este momento es que nos vamos a cruzar del otro lado para realmente poder caminar en el pueblo que según los noruegos dicen que es el más bonito ¡Gracias! 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 y ahora encontrándonos encima de una roca rodeados con muchas algas y si un pasito doy en mal así como equivocado Dana se va a bañar en agua fría algo que definitivamente con esas temperaturas no creo que Dana quiera pero miren, con lo que nos encontramos en este momento es con un barco pero realmente no es el barco que todos estamos esperando sino es un barco hundido y ese barco es como la versión noruega del Titanic pero miren, como ahora estamos muy cerca de una casa pesquera podemos ver mejor su estructura a ver, vamos para allá miren, andamos casi al mismo nivel yo mido 1.50 y prácticamente mide igual claro, ahora en este momento si estaríamos de noche aquí Dana estaría con los pies en agua porque sube la marea y pues todo eso de hecho que vemos en las rocas que es negro eso es porque en la noche hay agua y miren, se ve es un pueblo pesquero nos encontramos con herramientas de pesca así que bueno hay que pisar con cuidado porque esto es muy resbaloso y no queremos caernos y tampoco hacer un baño así que a seguir caminando y otro dato curioso de los pueblos de Noruega es que en este momento nos encontramos en otro pueblo y este pueblo es bastante chiquito miren, aquí tenemos la primera casa de color verde y vénganse para que vean más a detalle y más de cerca allá tenemos una roja una blanca una gris de este lado tenemos una como amarilla naranja y de este lado tenemos una blanca sí, en este pueblo nada más existen seis casas díganme ustedes si no, este no es el pueblo más chiquito de todo el mundo pero realmente lo que es curioso de este pueblo es que cuando llega el señor de los correos lo que hace no es que, como todos pensaríamos de que llega a cada casa para poner los sobres la correspondencia no de hecho, lo que existe justo como al principio de la calle es que hay una puerta miren, vénganse aquí tenemos la puerta de la correspondencia y aquí tiene nombre de cada familia a quien le pertenece bueno, esta familia tiene dos creo que le llegan muchos correos yo creo y aquí entonces el señor nada más pone la correspondencia rápido para todas las familias y listo ya se fue eso sí que es bastante eficaz y aquí tenemos la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta ¡Gracias! Hemos visitado muchos pueblos típicos de Noruega, que son los pueblos pescadores y además hoy también nos dimos cuenta que las fotos que vemos en internet de los pueblos, que los vemos como muy bonitos, decimos esas fotos no existen, o sea que realmente son falsas. Bueno, hoy nos dimos cuenta que no da más de que son reales, sino que en estos pueblos vive gente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y yo los voy a dejar con una bella vista de un pueblo pesquero de Noruega.